Hola que tal, como estan? Bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar un flan napolitano y aqui les muestro los ingredientes que vamos a necesitar. Aqui tengo yo un queso crema fidadelfia de 8 onzas, 5 huevos, media tacita de azucar, una leche condensada, una leche evaporada, una cucharada de vainilla. Y yo aqui tengo este molde, este es el que voy a estar necesitando. Y vamos a empezar con la preparacion. Vamos a empezar preparando el caramelo. Aqui yo tengo este sartén calentando ya, voy a agregar el azucar. Y vamos a dejar que se derrite poco a poco. Miren aqui ya se esta empezando a derretir el azucar. Le vamos a mover para que esto no se nos... Vaya a quemar. Porque si se nos quema, se amarga. Y esto no sabe bueno. Entonces... Entonces... Vamos a moverle, vamos a moverle. Si, pues... A ver... Y ya está. Y ya está. A esto. Se fijan que ya se está poniendo cafecito. Ya le vamos a apagar. Y lo vamos a agregar a nuestro molde. Rápidamente se lo vamos a agregar para que este no sea, vaya a ser duro y luego después nos da trabajo. Así como está, se lo vamos a agregar al molde. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado que no se vayan a quemar porque ah, como duele la quemada con esta cosa. Lo vamos a mover un poco. Lo vamos a dejar así, para que se enfríe. Y vamos a preparar lo de la mezcla. Mientras se enfría el caramelo, vamos a moler lo de la mezcla. Vamos a agregar la leche evaporada. Vamos a agregar el queso crema. Vamos a agregar los 5 huevos. La vainilla. Y la leche condensada. La vamos a tapar y la vamos a llevar a moler. Enseguida las muestro. Ya molí la mezcla. Ahora vamos a agregarlo a nuestro molde. Ahorita ya tenemos que tener el horro prendido a 350. Y lo vamos a dejar alrededor de una hora. Lo vamos a estar checando hasta que ya miremos que esté listo. Lo vamos a tapar. Lo vamos a tapar. Lo vamos a poner a baño maría, pero en el horno. Yo aquí lo voy a poner. Y le vamos a poner agua caliente. Miren. Lo vamos a sacar. Y le vamos a agregar el agua. Es una taza de agua. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a llevar al horno. Enseguida les muestro cómo quedó. Ya saqué el flan del horno. Este se llevó hora y media. Lo saqué y lo dejé enfriar. Ahora lo vamos a desmoldar. Y así quedó el flan. Miren. Espero que les haya gustado la receta. Y si les gustó, los invito a que se suscriban. Que me regalen un like. Compartan el video con sus amigos, sus familiares. Y muchas, muchas gracias por mirar mi video. Hasta la próxima.